Ahora sí, agárrense. Con ustedes, Carlos Carlin. 5 con 9 minutos, Capital, tu opinión importa. Muy buenas tardes, yo soy Carlos Carlin. Llámanos al 222 0575, 222 0580 y 222 0711, si es que estás en Lima, si estás en otra de las provincias que no es Lima, llámanos al 0800 24802. Gracias, Chiclayo, Chimbote, Iquitos, Piura, Pucalpa, Andahuay, Las Majes, Moyendo, Huánuco, Huancayo, Ica, Pisco, Chincha, por llamarnos. Saludos especiales a Chiclayo, que siempre nos llaman. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy, ¿qué tenemos? ¿Apoyamos los demás deportes? ¿En qué deporte crees tú que se debería invertir más? Le quitaría sospicio al fútbol para darle a otro deporte. Mi invitada es Leila Chihuán. Leila Chihuán, congresista y ex voleibolista. Vamos a hablar también sobre qué hacemos con los hombres que atacan a las mujeres, qué sanción merecen. Ha habido un caso de una joven violada y quemada por un ex empleador. Además, una mujer que estaría embarazada. Terrible. Terrible. En fin. Ya está Leila aquí con nosotros. Leila, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Te veo estupenda. Gracias. Hay que mantenerse en forma. Si no puedes correr, aunque sea caminos. Yo estoy empezando a correr, ¿sabes? ¿Sí? Sí, en las mañanas. Ya. Yo antes salía a las seis de la mañana. Yo tengo el problema que no duermo mucho y a veces no duermo bien. ¿Cuánto duermes? Yo puedo dormir tranquilamente seis horas, cinco horas y media. Ajá, y ya está, con eso es suficiente. Y ya está, con eso es suficiente, sí. ¿Y te levantabas y te ibas a dar? Y me levantaba a las seis de la mañana a correr. Ahora tengo que caminar y trato de caminar en las noches. ¿Y por qué ahora? Cuéntale al público. No, cuéntalo tú si quieres. Porque yo he visto a Leila linda parada ahí y con la sorpresa de que está encinta. Estás esperando un bebé. Sí. Te felicito, Leila. Muchas gracias. Por eso te decía que estás espléndida. Te digo muchas gracias porque sé que me lo dices de corazón. De verdad, de verdad se te ve lindísima. Gracias. Ese que va a ser una linda mamá. Ahí está, te dijiste. Cuatro meses, ¿no? Cuatro meses, sí, recién. Cuatro meses recién. ¿Y te dicen tus hermanas qué va a ser? No, ya me han dicho que más me vale que sea mujer. Ah, que más le vale, sí. Más me vale, sí, que sea mujer. Si no que me regrese con la criatura de donde vine. Es que lo que pasa es que mis últimos siete sobrinos hemos estado sacando la cuenta en casa. Todos son hombres, ¿no? Ah, ok, entonces. Claro, entonces el último, Francesco, que vale por cinco. Ajá. Tiene dos años y medio. Yo, Joaquín, Malik, Oscar, Ángel, o sea, no, o sea. No, ya tiene que venir una niña. La última chica en casa tiene veintidós años. No, pues entonces ahora nace niña y van a estar todos ahí encima de ella. No, sí, yo, por si acaso, hace diez días que estuve de viaje y no precisamente vacaciones, por si acaso, he traído vestiditos y zapatitos. Ya, por si acaso. Sí, 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 hay que hacer fuerzas, únete, por favor. Claro, no, 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 pañales, pañales. Púntete a la oración. A la oración para que sea mujer. Para que sea mujer. Cinco con doce minutos. Bueno, Leila, vamos a conversar sobre el deporte, pero antes hemos estado conversando con Juan Carlos sobre unas fotografías aparecidas en la revista Magali Medina, en las que se ve a, podrías... Se la llevó. A Loco Vargas, sí, a Juan Vargas, bueno, tomando con unos amigos, al parecer tomando con unos amigos. Está con un vaso de cerveza en la mano, que al parecer sería cerveza, ¿no? ¿Dónde está? ¿En la calle o dentro de su casa? En la calle. Bueno, no es la primera vez que nos levantamos con una noticia así, digamos. Yo creo que ya los chicos de la selección son lo suficientemente adultos como para saber y ser responsables de sus actos, propiamente dicho, ¿no? Yo creo que si vamos a decir que no pueden tomar y esto, o sea, hay momentos y momentos, ¿no? Ahora la gente está un poco dolida, está un poco sentida con el tema del fútbol, de la selección, aún así seguimos apoyando, aún así muchos seguimos optimistas, pero hay momentos. Yo pienso de que, como siempre les he dicho, tengo muchos amigos futbolistas con los cuales me he reunido dentro de mi casa y con la puerta cerrada. No vamos a decir nunca he tomado, nunca he salido, nunca he bailado, pero lo ideal es estar en una reunión con amigos o con familiares dentro de tu casa. Ahí no va a entrar nadie, no provoques, porque esto es una provocación prácticamente. Ellos saben que las cámaras están detrás de ellos para pescarlos en cualquier momento. No vayan a lugares, digamos, públicos. No los estoy justificando, ojo, ¿no? No los estoy justificando, pero ¿por qué siempre hay que estar del lado del escándalo, no? Es momento de competencia, es momento de preparación, entonces también es momento de concentración. Exacto, ¿por qué? Y si no juego, pues mi deber, al menos yo lo hice así, es estar al lado de mi equipo, concentrada con mi equipo y apoyando a mi equipo, a mis jugadores que van a salir al campo. Si ellos lo hacen bien, ganamos todos, y si ellos pierden, perdemos todos. Exactamente, porque bueno, lo que la gente está dolida es que no juegan, porque está lesionado, sin embargo... Y sin embargo salen a bailar, es lo que dice la gente. A tomar con los amigos, ¿no? Entonces también hay que entender, en este caso, a la gente que paga su entrada, que va al estadio, que hace su cola desde temprano, y lo único que espera es entrega y amor por esta camiseta. Yo siempre he dicho, es más que un privilegio, es un orgullo, y es también un privilegio entre tantos millones de peruanos, que sean ellos 23, porque ellos son un grupo de 23 jugadores, me parece, los que tengan el honor, el sentimiento, la satisfacción, la gracia de poder vestir la camiseta nacional. A mí es de las cosas, quizás, que me han hecho sentir más orgullosas en mis 36 años que tengo. Probablemente a ellos no los haga tan, 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 tan felices. En fin, ¿crees tú que me estás escuchando si apoyamos más el fútbol que otros deportes? ¿En qué otros deportes crees tú que se debería invertir más? Con esa pregunta hacemos una pausa porque son las 5 y 15. 5 y 15 5 y 15 de la tarde ¿Qué vimos en el reporte vial? Gracias, Carlos. Les comento que hasta ahora aumenta la circulación de vehículos en la Avenida República de Panamá entre la Avenida Angamos y Benavides en ambos sentidos. Por otro lado, la vía expresa de Paseo de la República nos informan que el tránsito es lento desde la Avenida Alejandro Tirado hasta el Puente Javier Prado en dirección a Miraflores. Si desean obtener más información del tránsito pueden ingresar a nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Soy Cintia Vilches y en Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Llegó Don Préstamo para rescatarte al toque. Don Préstamo es el único que te presta con electros en garantía. ¿Te atrasaste con esa cuota? Ya tienes que pagarle a tu amigo, no tienes un centavo, no tienes de dónde. Bueno, Don Préstamo te saca del apuro. Solamente traes tu laptop, cámara digital, celular o cualquier electro y te damos plata al toque. Y también con préstamos en joyas de oro. Encuéntranos en las tiendas Curazao. Visita donpréstamo.com.pe, busca tu agencia más cercana o llama al 437-8383. Atención, ya abrimos en el Yokey Plaza con el respaldo de la Curazao. Cuando se trata de bronquios, los médicos están de acuerdo. Mucosolván. 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 Porque con su doble acción disuelve y expulsa la flema acumulada en los pulmones. Además de suavizar la irritación de la garganta que se genera al toser. Por eso, es el producto para los bronquios más recomendado por los médicos del Perú. En caso de lesiones de piel y mucosa, suspender tratamiento y consultar con su médico. No administrar a pacientes sensibles a la proxol o intolerantes a la fructosa. No usar en el primer trimestre de embarazo ni lactancia. Registro sanitario E-19309 y E-9555. ¿Y tú? ¿Ya leíste Publimetro? Entonces pásalo y que otros lo lean. Cuando pasas tu Publimetro, pasas información a onda. Léelo, coméntalo y compártelo. Publimetro, el diario más grande del mundo. Cusqueña, elaborada con talento y pasión presenta Cusqueña Malta. 100% pura cebada malteada y tostada. Que le dan dulzor exacto y fino aroma. Ideal para disfrutarla con alguien especial. Cusqueña Malta. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Sabías que un chequeo urológico es el mejor método para detectar el cáncer de próstata? Por eso, la Clínica Javier Prado ofrece una consulta urológica, una ecografía prostática y antígeno prostático de superficie. Todo a precios muy cómodos. Solo en Clínica Javier Prado. Con una nueva imagen y con la calidad y calidez de siempre. Más información en www.clinicajavierprado.com.pe Esta semana, TACA Airlines te trae tarifas para armar maletas. Aprovecha y vuela de Lima a Trujillo o de Trujillo a Lima desde 39 dólares o 106 soles. Y de Lima a Chiclayo o de Chiclayo a Lima desde 49 dólares o 133 soles. Compra tu boleto en TACA.com o llamando al 511-8222. TACA Airlines. Queremos ser tu opción. Solo hasta el 13 de junio. Más restricciones en TACA.com. Con pocos canales HD, tu tele no es tan HD. Por eso Movistar TV es el único que te da 31 canales en alta definición para que realmente disfrutes de tu tele HD. ¿Qué esperas? Si ya tienes Movistar TV, obtén tu paquete HD desde 25 soles los dos primeros meses. Llamando al 104 opción 3. Movistar. Compartida. La vida es más. Válido hasta el 30 de junio del 2012. Mayor información y condiciones en www.movistar.com.p Las opiniones de Moyendo Arequipa ya son parte de Radio Capital y se expresan así. ¿Tú estás en Moyendo, creo? Acabo de enterarme en un taxi. Este es Radio Capital, le pregunté, me dijo que sí. Pidiendo a Dios, algún día llegue aquí a Urra Radio, aquí a Moviendo. Y llegó. El Perú sigue opinando en cada una de las frecuencias de Radio Capital. Porque ahora se escucha a nivel nacional. Cinco con diecinueve minutos. Yo soy Carlos Carlin, conversando entretenidísimo en el corte con Leila Chihuahua. Me está dando clases aquí para entender cómo ver bien un partido de volei en este caso. Pero ¿tú qué crees, Leila? ¿Tú crees que apoyamos más otros deportes? Mira, yo te lo digo por la experiencia. Y te digo qué es lo que está pasando ahora mismo. Yo ayer estuve en La Videna, que fui con unas cámaras de Canal N, que han pasado en el reportaje, creo hoy a la una y media de la tarde. Entonces, te cuento, por ejemplo, que la Federación de Básquet tiene un ring con una lona lamentable, sin cuerdas. Es un ring sin cuerdas. Hay cuatro reflectores. Un ring sin cuerdas. Un ring sin cuerdas. O sea, el entrenador no le puede decir arrinconalo a las cuerdas porque lo descerebra. Claro. Y ya, así de claro te lo digo, no existe. Entonces, la lona no es lona, encima tiene un hueco bien simpático en el centro. Tienen cuatro reflectores y lo que viene a ser el ring está tapado por un toldo de color azul. Yo no te estoy mintiendo. Puedes ir saliendo de aquí, lo ves rapidito y regresas. Los chicos tienen que caminar más o menos 100 metros para irse a duchar. O sea, están completamente al aire libre y así mismo al aire libre tienen seis sacos donde se golpea, se hace el entrenamiento de puños y eso. No tienen la campana, la perita esa que no la tienen. No existe. No la tienen. Entonces, no es nada. No es nada. Entonces, me dice que recién están entrenando ahí un mes y que antes era peor. Yo no me quiero imaginar el peor. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que uno de esos chicos que estaba sentado ahí con cara triste, no va a las olimpiadas porque le faltó un punto. Y un punto puede ser un golpe, que me corrijan los entendidos del box. Yo no sé cómo se puntúa en box. Imagínate tú cuántos atletas tuviéramos en la delegación olímpica si realmente nos preocupáramos un poquito más de lo que realmente nos tenemos que preocupar. No te hablo del volei, que le están haciendo un centro de alto rendimiento bastante bonito. No es el ideal para un deporte de alto nivel. No es el ideal. No nos engañemos. Pero le están haciendo un campo bastante bonito que solo falta el suelo, que tiene que ser un suelo como debe ser. Por eso es que no está entregada la obra. Llegué a tiempo. Ajá. Antes de que pegaran el Taraflex. Sí. Entonces, la obra va a ser entregada en septiembre. Pero la semana pasada que fui, que me di el trabajo de ir a la Videna, el Coliseo de Lucha lo están compartiendo con Judo. Lo que no debería ser. Claro. Y tú te imaginas que un grupo esté en un momento de relajo, no de fiesta, no. Ajá. De relajo, de concentración, porque ellos se preparan mucho mentalmente para sus peleas. Y el otro grupo esté dando de gritos. Y ahora, ¿cómo es el espacio para el fútbol? Ah, yo la Videna personalmente de fútbol no la conozco. Ok. Yo lo conozco por televisión. Ok. Pero sé que lo último que tienen es un súper comedor que se les inauguró el año pasado o este año. Ya. Yo eso no lo sé. Pero sí te puedo decir que el volei, por ejemplo, desde hace ya un par de años, desde que se empezó la remodelación del gran estadio nacional que tenemos, dentro de la Videna tenía tres campos. Uno de ellos los comparte con karate. Ajá. A las seis de la tarde tienes que ir con los audífonos que tienes puestos ahora. ¿Por qué si no? Entre los gritos del volei y los gritos del karate, no hay quien entrene ahí. Y todos comparten un mismo vestuario y un mismo baño. Bueno, vámonos con Eduardo Juárez para las preguntas del público en las calles. Eduardo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para la congresista Chihuahua. Un gran abrazo. Gracias. Bueno, estamos en las calles de Lima a esta hora preguntándole al público qué deportes alternativos se debe dar de no seguir apoyando al fútbol. Maestro, ¿cómo está? Vivo para Capital. ¿Qué deportes alternativos se debería dar? Está el volei, está el boxeo. Tenemos a la Isla Chihuahua, la congresista en cabina, con Carlos Carlin. Mucho gusto, ¿no? Pero la verdad es que se le debe dar más preferencia a otro deporte, no al fútbol, porque vemos que estamos defraudados una y otra vez, que los jugadores importantes prácticamente no dan el 100% al Perú y mucho menos le dan importancia al DT que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque al fútbol vaso. Al fútbol vaso, ¿no? Bueno, como viste acá, ¿no? Pero porque hay otros DT que son más importantes en sus países donde ellos están. ¿Se le debe quitar el presupuesto, crees tú? Eso debe jugar gratis. Ya. Hola, ¿tu opinión al respecto? ¿Qué opinas? Bueno, como mi amigo, opina igual, porque... ¿Qué otra Isla Clina crees tú que se le debe dar? Bueno... Ajedrez. Ajedrez. Ajedrez, sí. Puede ser del boxeo. Del box, también. ¿Se le debe quitar el presupuesto, crees tú, a la selección de fútbol? No. ¿Sí o no? No. Sí puede ser. Estás en duda, que te lo pasen a ti. No creo, no, bueno. Bueno. Aquí en las calles de Lima es capital a nivel nacional. Revezo contigo. Gracias, Eduardo Juárez. 5 con 25 minutos. Tenemos llamadas, Leila. ¿Contestamos? Sí. Hola. 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 Aló. Sí, hola. Aló, Carlin, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Soy Kio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Kio? Ah. ¿Cómo estás? Hola, Kio, ¿cómo estás? Aquí está Leila Chihuán. No, la verdad que... Bueno, pues, a pesar de hablar de ti y un placer conversar con Leila Chihuán. Una mujer que verdaderamente cada vez que defendió la camiseta. Te juro, me da orgullo verla y me dio pena verla en el último Mundial porque tuve esa ella que se esforzaba al 500% y las otras chicas, entre nerviosismo e incapacidad y nublarse por la presión, daban vergüenza. Bueno, no todas, pero la mayoría de su rendimiento no es ni en ese 50% lo que pueden dar. Sin embargo, no le hacía justicia a Leila porque la selección completa de fútbol, si tuviera la mitad de los huevos que tiene Leila para jugar, ahí sí, de hecho, vamos al Mundial. Pero no quiero perder mi tiempo hablando de lo fracasado del fútbol. Yo creo que si verdaderamente se le debería quitar el presupuesto y dárselo no solo al gole, sino con el mismo presupuesto a todos los demás deportes, empezando por carácter, cacón de gole, ajedrez box. Y bueno, nada, una ha sido una consulta quizá un poco fastidiosa para Leila, que nuevamente repito, me parece una mujer grandiosa y... Ok, aquí está, Kiro, vamos, puntualmente, puntualmente. Sí, la pregunta es, que yo había escuchado, no sé si es verdad, pero por eso quiero que ella lo clara, quiero escucharlo de su boca. Si ella cobró la instalación cuando entró al Congreso, eso no sé, incluso aquí yo creo que se lo merecería, pero quiero saber si cobró o no cobró la instalación, los gastos de instalación... Gracias, puntualmente. Ok. Sí, con el contexto, la última pregunta. La que quieras. Bueno, sobre los gastos de instalación que ya pasaron hace tiempo, sí, sí los cobré, inmediatamente fueron transferidos a diferentes cuentas, cualquiera puede pasar por mi oficina y ver en qué se gastó ese dinero, siempre ha sido para una ayuda social, no para beneficio propio. Ok, Kiro, respondí a tu pregunta, 5 con 27 minutos. Leila, ¿el fútbol recibe auspicio? Mira, el fútbol no recibe dinero del Instituto Perano del Deporte. En todo caso, decimos, quiten el presupuesto. Lo que tendríamos que decir es a las empresas que apoyen el fútbol, que repartan un poco más para los demás deportes. Claro. Hay deportes exitosos que todos los años traen medallas y no lo sabemos. Este también es un llamado a la prensa, sobre todo prensa deportiva. Imposible. No, que todo es absolutamente fútbol. Entonces, hay karate, hay taekwondo, hay judo, hay badminton, hay ajedrez, hay muchísimas disciplinas deportivas que nos traen medallas. Nos traen medallas y lo que nos emociona al público es ver los triunfos, ¿no es cierto? Nos identificamos con… El pueblo peruano está ansioso de triunfos. Exacto. Queremos sentirnos orgullosos de un grupo de jóvenes que saca la cara por nosotros. Nos falta eso. Nos falta eso. Y lo hemos visto, el éxito, por ejemplo, que tienen las peleas de box. Por ejemplo, sí. Con Maicelo, con Zambrano, con Quina, etcétera. Pero ellos se las tienen que buscar solos. Claro. Ellos tampoco reciben dinero del Instituto Peruano del Deporte. En ese caso creo que tienen el apoyo de ATV y de otras empresas. Claro. Y otras empresas. El Vole y Frecuencia Latina. El Vole y Frecuencia Latina, pero también recibe un dinero muy importante, porque hay que decirlo, del Instituto Peruano del Deporte. Lo que pasa es que son muchas las empresas que están fastidiadas con el manejo que se le da dentro de una dirigencia a este dinero. ¿Por qué no? El otro día tuvimos, Carolina, ¿cómo se llamaba el chico de Greco-Romana que se va a las Olimpiadas? No recuerdo, disculpen que no recuerdo su nombre, pero un muchacho que tenía dos carreras, en fin, y de San Juan del Urigancho, que le ha costado y que se va a las Olimpiadas, que es un capo. O sea, si conociéramos más la historia y alguien se dedicara a ver y transmitir un poco ese deporte, nos engancharíamos. Claro, son chicos que hacen su deporte de una manera bastante sacrificada, implican a toda la familia, porque la familia es quien busca los recursos para que estos chicos sigan compitiendo. Entonces ya implican familia, amistades cercanas, amigos, y por ahí uno tiene un conocido en tal empresa, consigue, ¿qué te digo?, mil dólares para que se vaya a esta gira, por ahí consigue 500, por ahí consigue 200, todo suma. Pero sería lindo, ideal, que la empresa privada se deje, pues, un poco de dinero en otras disciplinas, no en otros deportes. 5 con 30 minutos. Paralelas, Adidas, Nike, Calimot, Daws, Bruno Ferrini, Olympicus, Puma, papá se lo merece todo. Ven a Pasarela, la tienda de las grandes marcas. 5 y 30. 5 y 30 minutos. 5 con 30 minutos, Leila, ¿podemos quedarnos un bloquecito más? Ah, claro, y dos. Gracias. Ya hice toda la tarea temprano para quedarme aquí. Hice toda la tarea temprano, sí, para poder estar tranquila, perfecto. Tenemos una última llamada antes de la pausa. Hola. Aló, Carlin. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Habla Héctor, Carlin de Santanita. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Se presentó a Leila Chihuán. Mucho gusto, congresista. Mucho gusto. Yo quería, bueno, pienso que se le debe dar más apoyo al atletismo en todas sus disciplinas, en todas sus disciplinas, ¿no? Ahí debería el gobierno aumentar el presupuesto. Y la pregunta que le quería hacer a la congresista, ella como deportista, que si me explicara el fenómeno deportivo peruano en el 70, ¿no? Porque en el 70 fuimos campeones sudamericanos en fútbol, vole y básquet. Y creo que el récord peruano de 100 metros planos de Fernando Acevedo sigue vigente hasta hoy. Ella lo debe saber mejor que yo, creo que se mantiene. Entonces, no sé si ella puede explicarme este fenómeno que sucedió en los 70 y si se puede repetir. No nacía Leila Chihuán en esta época. Miran, yo no nací en el 70 todavía, nací en el 75, entonces como comprenderás. Pero sí tengo una idea, porque tengo amigos también deportistas que son mayores de esa época, ¿no? Y lo que yo entiendo por lo que ellos comentan es que tenían otros intereses ante lo económico, ¿no? A lo que se vive ahora. Se mataban, eso es lo que dicen ellos, te estoy hablando del fútbol en este caso. Se mataban por venir a la selección. A veces el club donde estaban, pueden preguntárselo a Sotil, el Barcelona, no daba permiso para que vengan. Y él se escapaba. Y él se escapaba y venía. Claro. ¿No? Entonces, en mi casa hay deportistas porque los hermanos de mi madre fueron futbolistas profesionales, mi primo hermano sigue conectado al fútbol. Entonces, el deporte no es solo sacrificio. El deporte es ganas, es estar consciente de lo que estás haciendo y a quién estás representando. Con el sacrificio que hay que ponerlo supuestamente, porque durante tu etapa deportiva te privas de muchas cosas. Y las cosas son así y tienes que enseñárselo a los jóvenes. Muchas veces no tienes tiempo y no es compatible 8 horas de entrenamiento y 8 horas sentados en un salón de clase o de una universidad. Pero mientras haces tu carrera deportiva, conforme vas creciendo y vas logrando cierto éxito, todo con disciplina, puedes estudiar hasta, ¿cómo se dice? Vía web. Claro, online. A distancia, online. Y vas estudiando. O sea, y eso depende de cada uno. Yo lo hice así, por ejemplo, y me fue muy bien. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? No todo es dinero en esta vida. Lourdes Jaren, el reporte vial y continuamos conversando con Lila Chihuahua. Muchas gracias, Carlos. Les comento que en Miraflores encontramos tránsito moderado en la avenida Arequipa, a partir de la avenida Santa Cruz hasta Pardo en ambos sentidos. En Pardo, donde ya vemos complicaciones para transitar, es en la avenida Angamos, a partir de Comandante Espinar hasta Paseo de la República en ambas direcciones. Esta información acerca del estado del tránsito, pueden llamarnos al 215-0213. Soy Lourdes Jara y en Radio Capital 96.7, tu opinión importa. ¿Conoces a los amigos de tus hijos? Si no los conoces, preocúpate en hacerlo. Organiza reuniones en tu casa y mira con quiénes se relacionan. No le des a los menores problemas mayores. Así, sabrás a qué clase de influencias están expuestos. Aconseja a tus hijos, cumple tu rol. Evita que los menores de edad consuman bebidas alcohólicas. Capital 96.7 y Bacus juntos en esta campaña. Radio Capital se compromete con tu calidad de vida. Este jueves a partir de las 10 de la noche en el programa de Marisol Tovalina se tocará el tema Cáncer de Próstata. Gana tiempo, gánale al cáncer. Campaña de Radio Capital y Pacífico Seguros. 5.35 minutos. Capital, tu opinión importa. Llámanos al 222-0575, al 222-0580 o al 222-0711. Son los teléfonos de Capital para Lima. Si estás en otras provincias que no son Lima, llámanos al 0800-24802, la línea gratuita de Capital. Mi invitada, la congresista y ex voleibolista Leila Chihuán. Gracias, Leila, por estar aquí con nosotros. Gracias. Yo te quería comentar una cosa, si me permites. Hace 10 días aproximadamente estuve en España y una de las paradas fue Barcelona. Estuve en San Cugat, en el Centro de Alto Rendimiento. Y han hecho un módulo nuevo, un módulo nuevo, que les ha costado 40 millones y medio de euros. Porque ellos dicen que sus deportistas lo valen. Estuve con el director del Centro de Alto Rendimiento. Me enseñó todas las instalaciones. Tú no te puedes imaginar lo que yo he visto ahí. O sea, tienen desde las canchas de entrenamiento para todos los deportes. Ya. Tienen como, digamos, un hotel deportivo donde se hospedan sus atletas. Tienen un colegio que se adapta a los horarios de entrenamiento de los chicos. De los atletas. De los chicos. Entonces, los profesores saben que ellos van a viajar en tal fecha. Ajá. O hay que adelantarlos o hay que reforzarles. Ya. ¿No? Y si es necesario, también tiene que viajar el profesor con ellos. Si es necesario. O sea, hasta ese extremo llegan. He visto niños, niños de 10, 12, 14 años, practicando ya los clavados estos que hay en las olimpiadas que están a 10 metros de altura. Ajá. No sabes lo que era esa piscina. O sea, 40 millones y medio de euros en un nuevo módulo. Ellos dicen, bueno, ellos dicen, no. Es así. En las olimpiadas de Brasil, en las siguientes, el fútbol playa va a ser deporte olímpico. Ajá. Ellos ya tienen las canchas. Ya se están preparando. Ya están entrenando, ya se están preparando. Para eso. Para llegar a primeros. Y todavía faltan, digamos, 8 años. Ajá. ¿No? Más o menos. O se van a llegar. Claro. O sea, ellos se toman el deporte en serio. Y este centro de alto rendimiento recibe atletas de todos los países. Es más, un día antes de que yo me entreviste con el director, había estado ahí el presidente de la Federación de Natación para que uno de nuestros atletas vaya y se entrene ahí. O sea, tienes los médicos. Es otro mundo. Sí, es otro mundo. Y no es otro mundo porque seamos menores o ellos sean mejores que nosotros. No, 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 no. Si no, se lo toman más en serio. Eso es una política de Estado. Es el gobierno quien hace eso. Y España está en crisis, ¿ah? Sí, claro. Pero es el gobierno quien realmente apuesta. Digamos que es la conciliaría, lo que podría ser aquí el gobierno regional, quien es uno de los principales auspiciadores y aportantes de este centro. Yo recuerdo... Entonces, ¿cuándo vamos a tener nosotros algo así? Tenemos llamada, llamada. Hay que escuchar. Vamos a llamar. Hola, hola. Aló. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sí, mi nombre es Olga. ¿Cómo estás? Hola, Olga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, para comentar, bueno, para saludar a Leila Chihuahua. Aquí está, Leila. Me encanta cómo jugaba, agarra el alma, corazón y vida que le ponía en cada partido y eso es lo que le falta a la selección peruana de fútbol. En general, me gustan todos los deportes y debería la selección y el presidente Humano apoyar a todos los deportes con todo lo que necesitan. Pero, Carlin, un favor grande. Mi motivo es para llamar también a apoyar a todo el equipo deportivo, pero también es una llamada casi de emergencia, por favor. Yo conozco tu espíritu de colaboración y de ayuda. Por favor, quiero que me escuches unos minutos para hacerte un pedido. Yo te rogaría, por favor, que te quedes con Carolina en la línea para poder escucharte porque estamos escuchando y hablando sobre un tema y hay otras llamadas que quieren hablar sobre eso. No es para nada menospreciar tu emergencia, para nada. Lo vamos a escuchar y lo vamos a atender. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mariela Carlingo. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Te presento a la congresista Leila Chihuahua. Sí, buenas tardes, congresista. Mira, Carlingo, estaba súper intentando que entre mi llamada. Mi tema es lo siguiente, o sea, el fútbol, ya creo que todos estamos hasta la coronilla de lo que pasa, es tema de ellos y ellos verán como, finalmente, su conciencia. Lo que yo llamaba era, como dicen, hay que apoyar otros deportes. Y es verdad, yo conozco el caso, Carling, de una señorita que es un familiar mío, que es una campeona. Ella ha quedado clasificada en el triatón de Chile para Canadá este julio, para que vaya al campeonato mundial de triatón en Europa, si es que queda clasificada en Canadá. Pero, ¿qué es lo que pasa? No tiene el apoyo para conseguir la bicicleta que se necesita, que ella necesita para que vaya a esta competencia. Porque tú te imaginas los atletas de Europa, ¿con qué equipos van a venir? Y ella no lo tiene. O sea, familiares, amigos, entre sus padres, actividades. Le hemos ayudado a conseguir lo que son su ropa, porque necesita esa ropa especial para que entre al agua, pero no conseguimos lo que es para la bicicleta, porque la bicicleta que necesita cuesta algo de 10 mil dólares. La bicicleta que ella tiene es una bicicleta armada, o sea, está armada por piezas. Y esa no es la que ella necesita para ir y representar al Perú. Y es una chiquilla que es la primera vez que ella va al exterior. La primera vez que fue a Chile, ganó. Quedó clasificada, la única mujer del Perú. Y ahora está yendo a Canadá. Es la única mujer, una señorita de 17 años, que nada, desde que tiene dos años, ahora nada, corre, maneja bicicleta, pero no tiene el inventario. Y no tiene, o sea, hemos tratado de pedir ayuda al presidente regional del Callao. Y él, por lo que tengo información, él dijo que si ella quedaba clasificada en Chile, la iba a ayudar, pero al parecer no hay ayuda. Vamos a, quédate en la línea, por favor. Carolina, quédate en... 5 con 41 minutos. Ya, no, nada. Sí. Quédate en la línea, por favor, para que Carolina te recepcione. Gracias, Plath, por interrumpir a mi productora. Gracias. Es lo que le pasa a muchísimos atletas. O sea, cuando se acerca un torneo, un evento, una olimpiada, un juego bolivariano, un juego panamericano, lo he visto este año en el Congreso, delegaciones enteras de deportistas, sobre todo los deportistas con discapacidad, en pasos perdidos, tratando de ubicar y tratando de obtener la solidaridad de algún congresista para que los ayude con los pasajes, con los uniformes. Entonces, ellos nos representan, los chicos con discapacidad tienen mucho más medallas de los que, digamos, somos deportistas normales, que no tenemos ninguna dolencia. ¿Ya? Y no están federados. Ese es otro tema que tenemos pendiente con ellos. Y puedes creer que seguimos insistiendo en el tema y ellos son los que no se ponen de acuerdo. Bueno, eso es un tema aparte. Claro. Pero, ¿por qué tienen que pasar cosas como esta? Tenemos campeones en todas las disciplinas. Exacto. Es obligación del Estado. ¿Y qué les estamos dando? Exactamente. Ahora, como formación, no sé qué pasará. En mi colegio, por ejemplo, yo no recuerdo, yo no soy deportista, pero probablemente me hubiese podido entusiasmar por algún deporte, pero lo único que había era fútbol. O sea, no había otra cosa más que fútbol. Es lo que pasa ahora, Carly. Por ejemplo, he estado yo al mediodía en el Melitón Carvajal, uno de los famosos emblemáticos. Sí. Mira, o sea, la cancha de fútbol, tú sabes que tiene unas medidas máximas y unas mínimas, pero la pista atlética que todavía no se la pone, van a cometer el mismo error del Estadio Nacional. Seis carriles, cuando deben ser ocho, porque no hay espacio para más. Entonces, haz un campo de minifútbol y pon una pista atlética como debe ser. Tienen una piscina muy bonita, que ya está terminada. Y le digo al constructor, nosotros estamos en el gobierno de la inclusión social. ¿Dónde está el acceso para una silla de ruedas para personas con discapacidad? No hay. Hasta ahí abajo. No la hay. Y le dije, ¿ustedes han construido este colegio y otros más? Porque se han construido otros más. Los colegios donde se debe enseñar a los niños la inclusión y la tolerancia, por ejemplo, es el primero que no da el ejemplo en una rampa. Ahora, la silla que tiene que tener la piscina para que la niña que solo puede usar una silla de ruedas, baje hacia el agua, tampoco la tiene. Señor, le digo, ¿quiénes van a usar esa piscina? ¿Cómo pretendemos enseñarles a nuestros niños el tema de respeto y de inclusión a las personas con discapacidad si en el colegio, que es donde se forman, no existe ese mundo? Entonces, a mí, por ejemplo, esas cosas, aparte de indignarme, me llaman mucho la reflexión y a la vez, tú sabes que las redes sociales a veces son muy injustas, ¿no? Y te dicen, te califican, te descalifican esto, lo otro que haces, que no haces nada, que por aquí, que por allá y todo lo demás. Pero cuando haces, te alaban, ¿no? Señores, eso es lo que hago casi a diario, ver qué es lo que está faltando. ¿Pero tú no hagas caso a las redes sociales? No, 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 porque son señores o señores. Yo me he dado cuenta de que se tiene la idea de que, o sea, el congresista tiene que legislar, por supuesto, tiene que preparar leyes, pero no tiene que preparar leyes tontas, pues. Claro. ¿No? O no tienes que preparar cosas para que te aplaudan los señores de Twitter. No, entonces, hay cosas, hay leyes que ya están hechas que tendrían que mejorarse. El día de hoy he tenido una reunión muy bonita y me he sentido bien, porque otra de las ciudades que visité fue Benidorm, donde yo viví, y he traído un plan y un proyecto de playas accesibles, no te digo más, porque es algo que lo vamos a lanzar próximamente. He tenido una reunión, pero que me ha llenado de satisfacción, con la señora Susana Villarán, la cual agradezco el tiempo que me ha dado, me ha escuchado y hemos salido todos contentos. Pronto van a ver eso en nuestras playas. Entonces, en eso trabajo. Yo estoy seguro, yo estoy seguro que así es, Leila, porque te conozco, y conozco de tu energía, y estoy seguro que efectivamente, pues, para que la gente vea cosas, hay que trabajar, y no durante ese tiempo hacer fiestas y bailes. Permíteme cerrar este instante de los colegios emblemáticos. Sí. ¿Cómo puede ser posible que no tengan accesibilidad para niños o alumnos con discapacidad? Eso debería ser algo que se solucione ahorita. Ese es el, como quien dice, ¿no? Este es el plano, esto es lo que he hecho, porque es de acuerdo al plano, señorita. Esto es lo que me tocaba hacer. Y todavía hay estructuras rajadas, escaleras rajadas en el Melitón Carvajal. Bueno, ese ya no es mi tema, ese es el tema de la comisión, de la mega comisión que lo he estado investigando, pero lo que a mí me compete, trataré, o sea, la piscina ya está hecha, no sé, aunque sea que hagan la rampa de madera, mira, pero que la hagan. Claro, porque los niños con discapacidad... No pretendamos que los niños aprendan si no les damos el ejemplo. Exactamente, entonces no pretendamos más adelante tener buenos deportistas si es que no les estás dando la oportunidad. Y a los que hay, y hay que apoyarlos, ¿no es cierto? Gracias, Leila, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Un gustazo, como siempre. Y gracias por dejarme hablar. No, está bien. Gracias a mi productora también. 5 con 46 minutos. La congresista Leila Chihuán estuvo aquí con nosotros. Y dentro de poquito, novedades, entonces. En las playas, ¿no? Eso ha sido la novedad, vamos a ver. Felicitaciones por tu embarazo. Gracias. Cintia Vilches en el reporte.